Con un clave agranao sangrando en tu boca Con una varita de mimbre en la mano Por una vereda que va junto al río Iba Antonio Valga, heredía litano Entre los naranjos, la luna lunera Llevaban su pecho, su luz de alzama Y cuando alumbraban los claros de ría Llevaban refuereo del olivar Antonio Valga, heredía Lo de la raza cané Cayó el mimbre de tu mano Y de tu boca el clave Y de tu boca el clave De Puente Genia Lucena De lo amen a mí De Puente Genia Lucena De lo amen a mí Las mositas de Sierra Morena Se mueren de pena llorar Amando por ti Y de tu boca el clave Era Antonio Valga, heredía litano El más arrogante y el mejor plantado Por todos los contornos de Sierra Morena No lo hubo más guapo Pero por culpa de una mala hembra Su faca en el pecho de un hombre se hundió Los celos malditos Lombraron su ojo Y preso en la cena de la me agudió Antonio Valga, heredía Lo de la raza cané Lo de la raza cané Cayó el mimbre de tu mano Y de tu boca el clave Y de tu boca el clave De Puente Genia Lucena De lo amen a mí De Puente Genia Lucena De lo amen a mí Las mositas de Sierra Morena Se mueren de pena llorar Amando por ti Amando por ti Antonio Valga, heredía Se mueren de pena llorar Amando por ti Amando por ti Amando por ti Amando por ti